3, 2, 1, ya! Ya vimos que Chag es definitivamente capaz de adaptarse a este matchup. Vamos a ver si Javi tiene algún as bajo la manga que Chaparrito no nos demostró. O si Chag va a seguir dominando a la Shiks y yéndose por el Down Smash. Javi muy bien ahí no brincando y consiguiendo una conversión después de que regresó al escenario. Y no lo consiguiendo el secuestro, spameando el Witch Strike. Sabiendo bien que esa era una opción muy imposible de Chag y investigándolo por ella. Pasamos como este, como un parejo de la noche. ¿Será que lo secuestra? Sí se fue. En este momento Chag está pidiendo confianza con el resto de Javi. Me está pidiendo el rescate. Casi entrenándose, vamos más. Pasándolo un poco, un poco fuera de rango. Javi. En este momento le he visto un par de más agujas. Esa es una acción bastante buena para Shiks. Ahí, muy sabio. En este momento le he visto un par de más agujas. Jorge, en este momento se está volviendo el dueño del chat. Pero volvamos al match. 22% a 6. Y Fair Plane continúa con la conversión. Muy bien, pero poco daño que consigue sí. La verdad es que le resulta fácil conseguir los golpes, pero... Pero pues el daño que consigue es poco. Sin embargo, pues esa capacidad que tiene para ganarle otra alguna y otra vez, como ha estado demasiado con Javi. Quizás en este momento, pero... Sí, en sus partidas hemos visto que... A veces se le dificulta cuando se dio daño. ¿Será que lo secuestra una vez más? ¡Se acabó! El rescate nunca llegó. ¡Historia es para... Bayoneta! 1-0. Por favor. Por favor, Cha. Sobrevive. Se va a quedar con Sheik. Siguiendo rápidamente sus counterpicks. No se andan con rodeos en este momento. Tres, dos, uno. Interesante mapa que escuchó Javi. Ya que pues Bayoneta es conocida porque se lleva a los personajes de forma vertical. Como lo vimos con las stocks pasadas de Javi. ¿Cómo está? ¿Anda? Muy bien ahí. Castigando. Castigando bien las opciones de Cha. Muy bien. Javi ha estado combinando el neutral y el juego de castigo. Cha. Mientras tanto, vamos a ver si se ve oportunista en este momento. Empezamos con el Fer con el escudo. Con el Fer en el escudo, perdón. Chac solamente con 35% en Javi. Veamos si eso cambia. Es un poco, un poco más parejo. Por lo menos ya lo tiene en 60. Power Tilt a Oper. ¿Será que lo lleva? No, aún no es suficiente incluso con el techo tan bajo que tiene Taunan Siki. Pero luego. A ver. También cazando, a Cha. Como les mencioné, es muy difícil hacerle a Exguard a Bayoneta si no tienen las herramientas adecuadas. A pesar de que Sheik es una maquina de hacer Scards, se le cuesta porque las kickboxes Se vuelven de bayoneta El bouncing fish Después de esas agujas El pequeño fue del escenario Intente irlo a cazar pero no Chak recuperándose alto pero Javi no puede No puede meterle nada en este momento Sin embargo tiene la ventaja de que stop Con lo fácil que hemos visto Le ha resultado conseguir daño en el neutral Supongo que le va a sacar la ventaja A menos que se lo lleve en este momento Buen día y por parte Javi Javi metiéndole más daño aquí ¡Ah! El forward smash Luchaje empata esto La verdad es que Si Javi hubiera conseguido más daño No hubiera estado tan parejo Pero a estas alturas Todo depende, todo depende De quien fue el mejor neutral en este momento Si Chak será capaz de adaptarse A la forma en la que Javi le ha estado metiendo daño Manteniendo la distancia con sus agujas Probando la paciencia de Chak Javi lo hemos visto jugar más paciente Si ha metido daño y ha estado siendo agresivo ¿Cuándo tiene la oportunidad que no? Ahí Se tiene fuera del escenario Muy buen nivel ¿Será? 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 Y se fue ¡Oh, por Dios! Y disculpen por no ser tan hype La verdad se me está acabando la voz en este momento